La sensación de seguridad en todo el país es baja. El hurto a personas aumentó un 7% frente al año anterior. En la última década creció más del 200%, especialmente el hurto a celulares. Está demostrado que una mejor iluminación en las vías públicas disminuye considerablemente los índices de delincuencia al operar como factor disuasivo. La oscuridad es alcahueta, es cómplice de la inseguridad. Si tenemos iluminación, pues no va a ser tan fácil de que se nos vayan a camuflar personas que puedan hacerle daño al sector. En Inglaterra la comisión de delitos se redujo en un 43%, tras mejorar el alumbrado público en las zonas más afectadas. Ha mejorado porque la luz ayuda para que los ladrones también no... porque es que acá en esta zona por la décima atracan mucho. Sustituir bombillos amarillos por luz blanca, que tiene mayor poder de iluminación, sumado a la intervención de espacios públicos, aumenta los niveles de seguridad en más del 40%. Todos sabemos que el alumbrado público que se instaló hace pocos años son alumbrados tipo LED, que se alimenta con energía solar, que tienen un ahorro de aproximadamente el 45% de energía. Esto hace tener sensaciones de seguridad, esto hace que los delincuentes no encuentren una guarida, no encuentren un sitio oscuro donde poder esconderse y atacar y realizar sus actividades ilegales. A su vez, mejorar el alumbrado público reduce también los accidentes de tránsito, ya que una cuarta parte del total de los traslados vehiculares se dan entre las 7 de la noche y las 8 de la mañana. Mejorar la calidad de la iluminación puede reducir en un 35% la estadística de accidentes nocturnos.